El plus de la fundación, la parte más interesante, es una escuela de teatro para jóvenes con síndrome de Down. ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Dónde? ¡Mi corazón! ¡Ay, vuelvo en mi corazón! ¿La amas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Amo! Esta fundación trabaja con chicos regulares, con niños, jóvenes, adultos, en la parte de la formación teatral. Además, mantiene, sostiene y pelea por un espacio, que es una pequeña sala para 62 espectadores. A mí me gusta mucho trabajar la cuestión de la imagen, del trabajo corporal, la fotografía. Pero también hemos hecho trabajos infantiles, tenemos dos trabajos infantiles bellísimos. Y la verdad es que esa estética va para todos, desde los chiquitos regulares hasta la escuela de los chicos con síndrome de Down. ¡Ay, el maestro Iván Montoya! ¡Gloria de esta tierra Vallecaucana, mi amor! Pero el maestro de Díaz Ángela, bello maestro, ojalá tenga algún día ser como usted. Bueno, estamos calabando. Pues este es un sector donde estamos muy cerca al estadio, la demanda es, en Cali la demanda es muy deportiva, la rumba, en fin. Creemos que estos espacios ennoblecen mucho los sectores y la oferta y la demanda que tiene frente a las actividades culturales, pues, son grandísimas. Esa es la gran pelea, ¿no? Formar los públicos y esperar que en algún momento la ciudad se le acomode un poquitico de chip, pues, y diga, rico ir a verte a alguien. ¡Gloria de la pobreza!